No, no, no hay que tener, se precisa tener un poco paciencia Mira, mira, muy rápido el programa, significa muchas cosas para él El programa es sin duda, es un documento central del Frente Amplio Es lo que, desde su creación es a través de un programa De una propuesta de confluencia para recorrer un camino juntos En el 71, el primer programa El programa siempre fue el pilar, la base de la confluencia de sectores muy diversos Y de movimientos independientes, de movimientos de gente que no está sectorizado Y eso lleva ya muchos años El programa implica hoy hacer un nuevo programa Actualizar esa alianza a la luz de los cambios que ocurrieron en el país Y de los cambios que ocurrieron en el mundo, ¿verdad? Es necesario ir actualizando los desafíos Hay desafíos viejos, desafíos nuevos Y yo te diría que el programa es uno de los pilares del Frente Amplio El otro pilar son los principios Y eso no ha cambiado, se ha profundizado, se ha enriquecido Pero los principios siguen ¿También están escritos? Los principios están escritos, pero además hay que recordarlos, renovarlos Y volverlos a asumir con una mirada del presente Lo que significa el principio de esa sociedad de iguales Lo que implica el concepto de la solidaridad Como la manera de construir una sociedad Donde se respeta la dignidad de las personas Y como la única forma de tener una sociedad Es sostenible Entonces igualdad, solidaridad Son elementos centrales La ética como componente Indisociable de lo que es la política Y la política como un pilar de la democracia ¿Verdad? Un fuerte republicanismo Siguen siendo los principios vitales de la fuerza política Pero el programa también es una propuesta Que el Frente va a preparar para la ciudadanía En vistas a una próxima elección Y hay que llegar más lejos Hay que mirar más lejos Y llegar muchísimo más lejos Hemos hablado de muchos temas En los cuales el vaso sigue estando medio lleno Y donde la gente y los jóvenes esperan sobre todo Y las propias fuerzas frenteamplistas Los distintos componentes Levantar la mirada y recorrer nuevos caminos Y el programa es algo que va más allá de una elección Es una propuesta a hacer caminos juntos a la sociedad Es a recorrer un camino Más allá de esa instancia de gobierno En ese contexto encontramos que hay una pregunta central Para una fuerza de izquierda Que es cómo navega un país de 3.400.000 habitantes En el mundo contemporáneo, en el siglo XXI Con sus complejidades Sus incertidumbres Los cambios bruscos, permanentes Muchos de la mano de la ciencia y tecnología Y la tecnología en información y la comunicación Otros de los cambios De las reglas de juego Políticas, económicas Es un mundo complejo Entonces, cómo navega un país De 3.400.000 habitantes En ese mundo En el siglo XXI Y además con un proyecto solidario Con un proyecto de izquierda Bueno, el programa tiene que responder a eso Entonces, lo que hemos hecho Lo que ha hecho el Frente Amplio Es una convocatoria muy amplia Para asegurar que todas y todos Los que quieran aportar A la construcción del programa Lo puedan hacer Que el programa se construya Escuchando a todas las voces Y tratando de construir La mejor confluencia La mejor síntesis Con la mirada más lejos posible Entonces, esa convocatoria A todos y todas No es a todos y todas La Frente Amplistas Es una convocatoria A todos y todas En todos los rincones del país Y así estamos trabajando Hemos elaborado Hemos creado Un grupo de Grupo de trabajo Que denominamos unidades temáticas Hay unas 30 y algo 32 Con grupos estables De una treintena de personas Más gente en el interior Hay más de un millar de personas Trabajando regularmente En lo que es la elaboración Programática Más instancias públicas De debate En distintas partes del país Muchas en Montevideo Sobre los distintos temas Cruzando los temas Y esperamos que a fines de este mes Ese trabajo pueda Concluir con algunos informes Temáticos Van a haber una gran cantidad Y entonces empieza La propia comisión Que esta es una comisión Política Integrada Por todos los representantes De los sectores Y de las Las bases del Frente Amplio Ahí empezamos entonces El trabajo De surcido De síntesis En un contexto Donde se ha definido Que la comisión De programa Del Frente Amplio No vota No vota Quiere decir Que tenemos que hacer Un enorme esfuerzo Por lograr La mejor síntesis Y eso va a ser Una propuesta De programa Que se va a elevar A la fuerza política Que a partir de ahí Se abre A su discusión En todos los rincones ¿Va un plenario? Va un plenario Pero después Tiene que recoger Tiene que ser discutido Aceptado Por todo el mundo Para poder preparar Después Un congreso Que sea el que adopta Finalmente el programa Cuando uno termina votando ¿Está votando un candidato? ¿Está votando un programa? Esa es una muy buena pregunta Hay instancias Donde el programa Cumple un rol fundamental El programa del año 2004 Fue la primera elección Que gana el Frente Con Tabaré Vázquez Fue un programa Donde Se resumían Todos los sueños Era muy importante Ese programa Y ahí teníamos Un candidato En el cual la gente Se proyectaba Nos proyectábamos Y que representaba Los sueños Y un programa Que los explicitaba Después tuvimos Como candidatos A Mujica Y vuelta a Vázquez Y ahí Son candidatos Que en muy buena parte Ellos ya eran El programa El trabajo Por lo más sin embargo Fue muy intenso Y él Hubo una gran continuidad De Digamos De todo el proyecto Que se iba Desempaquetando Desenvolviendo En las distintas En los años Sucesivos De gobierno Pero hoy nos encontramos Donde El Frente Va a tener que elegir Nuevos candidatos O candidatas O candidatos Y candidatas Donde se cumple Un ciclo Son tres periodos De gobierno Seguidos De Frente Amplio A nivel nacional Más una gran cantidad De gobiernos Locales Departamentales 30 años Se van a cumplir 30 años A Montevideo Y hoy hay que mirar Mucho más lejos Hoy hay que El tema es que Yo te diría Para las nuevas generaciones Pero no solo Para las nuevas generaciones Lo que llamaríamos La línea de base Es el hoy Los sueños Empiezan hoy Entonces El camino recorrido Es historia Tenemos que asumir Ese relato No como lo que hizo El Frente Sino como el camino Que recorrió El país Y la sociedad Y pararnos hoy Y mirar lejos Como se miraron Se miró en otros momentos Porque hay que Soñar desde hoy Lo cual no quiere decir No mantener Una cantidad de cosas No quiere decir No continuar Una cantidad de trabajo Pero es necesario Así lo hemos encarado El programa El proyectar los sueños Desde el hoy Hemos ido llenando Una cantidad de vasos Bueno Pero es De ese nivel Del agua En cada vaso Que hay que mirar Para adelante La línea de base Es la de hoy No podemos decir Miren todo lo que hicimos El hoy Es dramático La región Miras alrededor El hoy La región Está muy compleja Y ahí El desafío Que tenemos por delante Y la Un Muy viejo amigo Muy veterano Me decía Yo le contaba Esto que te dije Cómo hacer Cómo Cómo logro Un país De 3.400.000 Habitantes Con un Navegar En este mundo En este siglo XXI Con un proyecto Progresista Y él me dijo Mira Si fuéramos 34 millones Sería difícil Si fuéramos 340 Está casi imposible Pero 3.400.000 Le tenemos Que encontrar La vuelta Felicidades Muchas gracias Te dejo Te doy Que encontrar